La verdad es que esta vez sí me preparé para este video y dije, voy a pintar este video con hambre para que, pues si no me gusta, mínimo el hambre me empuje a continuar. Y nunca hagan eso que estaba a punto de hacer. Iba a encajar los palillos en el arroz. Es de súper mala educación aquí. Nunca lo hago. 12 segundos después. Pero está bastante bueno. ¿Qué onda me recita? Bienvenidos. Este es su canal Japón Bien Perrón. Nosotros somos Mireya Ligera. Y si es tu primera vez por aquí y te interesa saber sobre Japón, te sugerimos altamente que te suscribas. Y si te gusta el video, que nos regales un like, por favor. También no olvides darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos videos. Bueno, mi recita, pues la verdad es que el día de hoy les tenemos un reto muy especial. Esto no es un déjà vu. Se está repitiendo uno de los retos porque le queremos dar una segunda oportunidad. Así es. Este es el reto del nato. Para los que vieron el video sabrán que cuando probamos el nato, quizá no lo hicimos de la manera apropiada. Entonces, no nos encantó. Pásense a ver el video y chequen las reacciones y por qué no nos encantó. La verdad, hemos estado escuchando muchos comentarios de extranjeros que dicen que es como un gusto adquirido. Entonces, conforme lo vas probando y probando, te va gustando más hasta el grado que a ellos les super encanta. Claro que también hay otros extranjeros que nomás no le agarrarán sabor. Pero nosotros le vamos a dar una segunda oportunidad. También compañeros japoneses, amigos japoneses e incluso mexicanos que ya llevan mucho viviendo aquí en Japón, nos dicen que la manera apropiada de comerlo hace que el sabor sea mucho mejor y pues que mejore también el tema de la consistencia y todo ese rollo. Entonces, pues vamos a probarlo como ellos lo desayunan, la manera más tradicional. Y pues vamos a darle la oportunidad a ver si nos gusta así. Y pues quién sabe, a lo mejor y al final se nos termina siendo un hábito, ¿no? Si ustedes no saben lo que es el nato, ahorita mismo les decimos es frijol de soya fermentado. La verdad, tiene un olor bastante fuerte. A mí la consistencia no me encanta, pero eso ya es un gusto mío. O sea, a mí no me gusta el tomate por la consistencia, los nopales tampoco porque son como babositos. Pero pues ya vamos a dejar de hablar y vamos a mostrarles a ver qué tal. La preparación es súper fácil. Aparte de que la preparación es fácil, por lo general esto es parte de uno de los desayunos más comunes para los japoneses porque tiene un alto contenido proteínico. La verdad es que es muy saludable. Entonces, pues vamos a ver qué tal. La preparación es sencilla, solo se necesita un plato de arroz, nato, soya. Que está adentro, de aquí. Viene adentro de la cajita. Ahí va, miren. Voy a abrir la cajita del nato y les voy a enseñar qué trae, ¿va? Muy bien. Entonces, trae soya, mostaza y un huevito crudo. Crudo, amigos. Así como lo escucharon. Y aquí en Japón no es peligroso comer huevos crudos porque tienen un, ¿cómo se dice? Una certificación muy, pero muy estricta respecto a todas las reglas sanitarias. Entonces, es muy común que se coma el huevo crudo y de hecho tienen varios platillos en donde lo implementan. Otro dato curioso de los huevos es que no solo se comen en el desayuno, también se pueden comer en la cena y en las comidas. ¡Chin! Les voy a mostrar súper rápido cómo se ve. Aquí se ve el frijolito. Trae un plástico arriba. La salsa de soya. No puedo, es muy complicado. La mostaza. Y ahora sí se viene lo bueno. Es súper, súper viscoso y todavía lo tenemos que batir para que se haga más viscoso. No, amigos. Eso que ven ahí no es queso porque en el video pasado muchos pensaban que es queso, pero no. Bueno, mi receta, entonces nosotros como no estamos muy acostumbrados a preparar este platillo, ya vimos un video con las instrucciones en donde decía que primero tenemos que echar la soya en el platito. La vez pasada tampoco, de hecho lo probamos ni siquiera con salsa de soya. Así, felón. Bien rudos. Vamos a poner un puntito de mostaza nomás porque, amigos, la mostaza aquí en Japón es súper, súper fuerte para que vayan a tener cuidado. Está muy rica, pero de verdad que muy fuerte, tipo wasabi. Ya, échalo más. No, está muy fuerte. Así ya, vamos así ya. Ahí está. Tenemos que, ahí está. Madre, creo que se agarran los dos palillos y lo hacemos así. Tengan cuidado porque como el platito es de celofán o hielo seco, no sé cuál de las dos. Hielo seco, celofán no sé. Ok, es de hielo seco. Se puede romper. Tiene tanta hambre que acaba de salivar mientras le da vuelta al nato, no lo puedo creer. Una eternidad más tarde. Pero con ganas de beberlo así. Como si fuera agua. Rápido, rápido. Se hace arriba. No, no, no. Ahí está saliendo. Es súper fácil de encontrar. Lo encuentran hasta en los 7-Eleven. Yo de hecho, ayer cuando lo estábamos comprando, una niña quería alcanzar un paquete de natos que hay, pero para la presentación de niños porque incluso aquí los niños también comen eso, amigos, y les encanta. La verdad que el olor ya no se me hace fuerte como la primera vez que grabamos este videote. Creo que nos hemos estado acostumbrando más a este tipo de olor porque es muy similar al té de cebada o al urón. Ya lo voy a poner en el arroz. Luego ya se echan en el arroz. Quieras salivando. ¿Por qué? Tengo mucha hambre, la verdad. Entonces, la verdad es que esta vez sí me preparé para este video y dije voy a entrar a este video con hambre para que, pues si no me gusta, mínimo el hambre me empuje a continuar. Y nunca hagan eso que estaba a punto de hacer. Yo voy a encajar los palillos en el arroz. Es de súper mala educación aquí. Nunca lo hago. Ahora, por último, ¿qué haces? ¡Wow! Espero que ahí lo alcancen a ver. Se ve interesante. No estoy tan seguro de qué tan apetitoso se ve. Ya, pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. Lo tenemos que probar los dos al mismo tiempo. Está difícil al mismo tiempo. Venga, agarra tu pedazo. Uy, a ver. Este y yo. Una, dos, tres. A ver. La verdad es que no está mal. Digo, no está bueno tampoco. Ahora sí sabe más a frijol. Sí, ahora sabe totalmente más a frijol. El tema es que pues también queda viscosito por la consistencia, pero está bastante bien. Y la verdad es que el huevo le da un sabor más, o sea, como dulcesón. Entonces sí complementa mucho mejor el sabor. Yo tenía bastante curiosidad de saber cómo sabía el huevo crudo sobre el arroz con salsa de soya. Porque también se lo comen así, incluso sin nato. Y está bastante rico, amigos. Me gustó mucho. Sí me pudiera desayunar esto. La verdad que cambia totalmente el sabor cuando ya lo preparas bien con salsa de soya, su toque de mostaza, el arrocito. O sea, ya de hecho no se siente tan viscoso, aunque tenga el huevo crudo arriba. Quieres, ya se va a acabar el plato, entonces le voy a quitar un poquito antes de que se vacate. No, yo le hubiera echado un poquito más de mostaza. A mí sí me hace que le falta un poquito de sabor. Estoy todo embarrado. Pero está bastante bueno. Lo siento, no fue mi intención. No, es que lo dejé ahí, o sea, estaba comiendo y lo dejé ahí y me lo quitaste. Es que está difícil porque, ¿qué haces con los palillos? Si están soltando, va. Es que si ponen así, mira. Ponen aquí. Pero como tú estás comiendo, pues no te puedo interrumpir ahí. Bueno, el punto es que está bastante bueno. Sí lo podríamos probar. Yo le hubiera echado más de mostaza o algo con más sabor. Y definitivamente recomendaría. Los japoneses son unos masters con los palillos, por eso se lo pueden comer así. Pero yo sí recomendaría usar una cuchara o un ganador porque está bastante complicado comértelo. Normalmente aquí el arroz japonés es fácil de comer porque está como apelmazado. Pero con el huevo ya se va haciendo como que el mismo grano de arroz se divide. Entonces te hace un poquito más complicado agarrarlo. Sí lo estoy agarrando sabor, ¿eh? Le da como que un toque saladito al arroz, ¿no? Y como el arroz aquí pues es insípido porque pues no sabe a nada, pues está bastante bien. Aprobado, chicos. Entonces si quieren probarlo, tienen que probarlo con la metodología correcta. Los invitamos a que comenten en el video qué les pareció visualmente y si se atreverían a probarlo. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden de regalarnos un like, por favor. Y yo le voy a servir a Kera estos dos paquetes de lonche para su trabajo. A ver si es cierto que le gustó tanto. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.